¡Suscríbete al canal! La cuerda ya lo hiciste. Gracias. ¡Adentro! Vamos, Lila. Es muy temprano aún para retirarte. Quédate un rato con nosotros. Estoy cansada, Dolph. Quiero acostarme ya. Pero tú sigue si quieres la fiesta. Sin ti no es lo mismo. No te vayas aún, Lila. Oye una cosa. Todo este pueblo es tuyo. Con que me busca otra. Me voy a dormir. Pero no quiero a otra chica. No quiero a ninguna otra. Solo te quiero a ti. Te divertirás, Lila. He traído muchos billetes en mi bolsillo. Los gastaré solamente contigo. Otor, ¿ya está bien oyes? Me tienes harta. No quiero cuentas contigo. A pesar de tu importancia, no vuelvas a seguir molestando. No quiero verte. ¿Qué te ocurre? Jamás en tu vida ningún hombre te ha cuidado como yo. Ninguno es como yo. ¿Por qué te vas? Porque cuando te miro veo un... ¡Tuerco! ¿Qué pueblo más ruidoso es Silver Hill, señor Jarvis? Sí, no hay ley ni orden, Joe. Y ahora que echaron de aquí al juez Knowlton será todavía peor. Oh, vaya. Las cosas se irán arreglando. El juez tuvo mucha suerte en conseguir que Adam y usted le acompañen. Si llega a tener que ir solo, se hubiera perdido en el camino, Joe. Tenga mucho cuidado de que no le sorprenda robando caramelos o chocolate durante el trayecto. Le enviará a la cárcel por el menor delito. O hará algo peor. Le dará uno de sus famosos sermones. Mi hermano Joss es el que roba dulces cuando puede y no vino con nosotros. Oiga, Jarvis, le ayudaré a cargar esas cosas para así poder invertir. Bueno, está bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Bueno, eso es todo Quiero agradecerle que haya trabajado hasta tan tarde Así podremos salir lo antes posible De nada, Joe Salude a su padre en mi nombre cuando llegue a la ponderosa Así lo haré Buenas noches Y cuidado como se porta delante del juez Hasta sonreír es un pecado para él No se apure, me cuidaré ¡Vámonos! 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 Pues es cierto ¡Vámonos! 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 Déjeme explicarle por qué vine Bueno, de acuerdo señorita Pero me parece que es más cómodo viajar con la dirigencia que sí Tiene que ayudarme a huir del pueblo ¿Qué ha ocurrido para huir así? A ese hombre Yo no lo maté Créalo usted, por favor ¿Puedo jurarlo? No fui yo Vaya y dígalo al alguacil Sería inútil ¿No sabe que el alguacil de ese pueblo no vale nada? Sea bueno y déjeme explicarle De acuerdo Dígame su nombre antes Lila Soy Lila Conrad Yo soy Joe Cartwright Mucho gusto en conocerla Me buscan Sé que vendrá muy pronto Que ellos no me vean Si me agarra no tendré salvación Quiero ayudarla Salga de ahí ahora No No, aquí escondida estaría a salvo ¿Listo juez? Sí, cuando usted diga Descansaremos a las doce del día Bueno Joe, vamos Está bien Adelante, vámonos ¡Deténganse! ¡Alto! Soy el alguacil Cogan Busco a una chica llamada Lila Conrad Pues aquí no está Puede que no Pero tengo que registrar Vamos ¿Con qué derecho? Baje de ahí ¿Por qué? No quiere hacerlo Ahora va a ver Pete Bueno, basta ya Tranquilícese, Hegel Cumpla con su deber Y registre las carretas Ya basta, ¿oyó? El muerto Dove Rimbo Era uno de mis mejores amigos Hay que hallar a esa asesina Lila fue quien lo mató Registren las carretas enseguida Deténganse Hola juez ¿Qué significa esto? ¿Tiene un permiso para registrar? No señor Entonces no tiene derecho a registrar Eso no importa ahora Está aquí Cogan Tiene que estar No puedo ir en contra de un juez federal Bob Pero este ya no es su distrito Aún es un juez ¿Qué ha ocurrido? Hallamos a Dolph Rimbo muerto esta mañana Alguien le apuñaló El cadáver estaba muy cerca del cuarto de Lila Conrad La chica ha desaparecido del pueblo Ha huido Eso prueba todo Volverá con nosotros No hemos visto a la chica Es cierto Se pudo esconder El juez no ayudaría a un criminal Ni tampoco les permitiré que registren Bien, tal vez estén Silver Hills todavía, Hegel Discúlpenos, señor juez Vamos, monten Lo siento, amigo Vámonos enseguida Estoy harto de Silver Hills Y de su gente Oye, Adam, escucha Esta chica, Lila Conrad Está escondida en mi carreta ¿Qué? ¿Cómo? Yo no sabía que estaba ahí hasta que íbamos a salir Juró que no mató a nadie No la delaté porque no le harán justicia en Silver Hills Discutiremos eso después, Joe Bueno, adelante Ya 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 estamos bastante lejos de Silver Hills, Joe. Iré a sacarla de la carrera. Pues, ¿puedo hablarle? Voy a necesitar sus consejos como juez federal. ¿Qué ocurre? Venga conmigo. Mi hermano Adam, el juez Knowlton, ella es Lila Conrad. Hola, señores. Sospecho ya cómo esta mujer ha logrado venir aquí. Sí, conmigo. Hizo usted mal, Joe. No puedo permitir que a mí se me engañe en estos asuntos. Sobre todo con alguien así. Ya sé lo que usted cree. Oí todo lo que hablaron de mí esos. Pero yo no fui. Le juro que no asesiné a Dolph Rimbaud. Venga, la señora Knowlton prepara un café muy bueno. Que no se acerque a mi mujer. Bueno, yo mismo le serviré ese café. Llévela a Silver Hills, Adam. No estamos tan lejos aún. Usted ha dicho que allí no hay justicia y que el alguacil no tiene poder. Nos contó los abusos que cometieron con usted. Ya vio a esos hombres que vinieron por ella. No tendrá salvación si regresa. Bueno, Adam, tan pronto lleguemos a Harleyville, la voy a entregar a las autoridades allí. Sabe bien que allí la van a llevar de vuelta a Silver Hills. Probablemente en Virginia City se consiga a alguien que la ayude de verdad. No la defienda tanto. No ve que no lo vale ella. Es una sinvergüenza que trabaja en las tabernas. Una asesina y una ladrona. Es un ser humano a quien debemos ayudar. Yo sabía que Dolph Rimbaud tenía unos hermanos en Texas y supuse que al enterarse vendrían enseguida. Pues no se equivocó, soy Gabe y el Arnie. Ya les conté cómo Lila Conrad mató a Dove con unas tijeras y les dije cómo esa mujer logró escapar. Según él nos contó, ella huyó en unas carretas. No estamos seguros aún. No se encuentra en Silver Hills. Creo que se escondió en las carretas. Y de ese modo escapó de aquí. No hay por qué discutir el asunto. Ahora nombrenos sus ayudantes para traerla ya que usted no pudo hacerlo. Hay un juez federal en una de las carretas. Harán esto bajo la responsabilidad de ustedes. No se apure, eso mismo es lo que queremos. Yo iré con ustedes. No es asunto suyo. Vámonos. David, no has probado la comida. No tengo hambre, Sarah. No te apures, todo se va a arreglar. No has visto lo que hace esa mujer. Sarah. Esos dos muchachos son muy buenos. La región es fresca y bonita. Yo esperaba tener un descanso al fin. Pero ya lo ves, Sarah. El vicio vino aquí también. David, no te dejes dominar por esto. Estoy cansado. Estoy cansado. ¿Cuándo podré vivir tranquilo? Solo yo he de luchar contra el mal. Está de más luchar tanto. Pero no ves como quieren gatuzar a esos chicos. Yo no me fijé. Sí. Eres buena, Sarah. Y nunca ves esas cosas. Lo sé. Por eso yo tengo que llevar esta carga solo hasta el fin. Y lo haré. Solo piensa en entregarme, ¿verdad? Ah. Adam va a hablar con él. Veremos si logra convencerlo. Ayude a arreglar las cosas. Nos vamos. No, 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 no. Yo vengo a hablar con usted de lo que ocurrió. No me cuente nada. Sé cómo me ayudó cuando eso se me... Se equivoca. Yo no sabía que usted iba con nosotros. Aunque así fuera, gracias. Señor juez, sé bien que mis dificultades no valen nada para usted. Se equivoca en eso. Y prefiero no discutirlo. Bueno. De alguna forma debo darlo. Ni lo intente. Tiene que haber algo. Haré lo que usted quiera. No pierda su tiempo, señorita. No va a afectarme su belleza igual que a Joe. Sé muy bien lo que vale usted. Humillándose no va a sacar nada. No fui quien lo mató, créame. Es culpable y no lo puede ocultar. No me mienta. Conozco lo que es. ¿Qué es? ¿Ave? Estás temblando. Sara, esa mujer se me acercó. No puedo repetir las cosas que dijo. No es necesario. Me las supongo. Es muy bonita. Cualquier hombre... Defenderé a los Cartwright contra ellos mismos. No caerán en sus garras. Sara, yo también he pecado al no hacerla volver a Sir Belgis como debió ser. Ahora es muy tarde. No la perderé de vista de hoy en adelante. Adelante, todos. Joe y yo discutimos el asunto de la chica anoche y decidimos seguir derecho a Virginia City. No nos detendremos en Harleyville. Muy bien, mi mujer y yo iremos hasta Harleyville a delatarla. No lo haga. Déjela probar su inocencia. Solo lo podrá lograr en Virginia City. Conozco la justicia como a mis manos. Nuestro único propósito en que ella vaya hasta Virginia City es para que pueda tener un juicio justo. Ha logrado conquistarlos. Hizo con los dos lo que no logró conmigo. Es inútil. No le vamos a convencer nunca. Vaya con ella. Consuélela y tómela en sus brazos si eso es lo que quiere. Pero yo mismo la acusaré tan pronto llegue a Harleyville. Aún no está allí, juez. No se olvide de esto. Cumplo siempre lo que digo. Se lo advierto. ¿Qué haremos ahora? Llevarla a Virginia City como decidimos. Sí. Ella no mató a ese hombre. Eso se decidirá en el juicio. ¿Qué le ocurre a él? ¿Por qué tiene tanto empeño en castigar a esa chica? La juzgó por su cuenta, Joe. Ya él no representa este distrito. ¿Por qué no la deja tranquila? No podrá hacerlo. Déjeme en paz. ¿Qué es lo que quiere? Está asustada por algo. Sí. Estoy asustada. ¿Ahora está satisfecho? ¿Por qué tiene miedo? ¿Será que su conciencia no la deja vivir? No se preocupe por mi conciencia. Lo único que me asusta es la horca. No van a horcarla. No piensen eso. Me horcarán seguramente si vuelvo a Silverhill. La quiero ayudar. ¿De veras lo dice? Me va a ayudar. ¿Cuál es su precio, juez? Sepa que yo jamás cobro por mi ayuda. Todo el mundo exige siempre algo. Un beso. Caricias. Siempre hay que pagar algún precio. El que sea. ¿Cree usted que Joe le va a exigir algo? ¿Y también, Adam? No tengo duda alguna. Esta vida es así. Eso lo aprendí hace años. Puede que ellos sí, pero yo no. Le aseguro que estaré satisfecho si logro reformar la lina. Oh, y de veras espera lograrlo. Confíese todos los pecados. Y si se arrepiente, haré que no esté en prisión muchos años. Oh, a eso le llama ayuda. Es la única manera de regenerarla usted. Entonces no me ayude. Cuando usted era niña, ¿sabía a su padre castigarla? Sí, ya lo creo. Y por supuesto a usted le dolía que él lo hiciera, ¿eh? Eso es verdad. Sin embargo, él lo hacía solo para que su hija aprendiera cómo luchar contra su propia flaqueza, como debe ser. El castigo purificaba su alma. Algo así yo le ofrezco ahora a Lila. Un renacer. No voy a ir a prisión. Está en una prisión ahora. No ve que el pecado la envuelve y no le permite huir. No debe acompañar a beber a los hombres como usted hace. ¿Y eso qué importa? Ni llevarlos a jugar al póker. ¡Cállese! Por culpa de usted, los hijos de ellos no comen suficiente. ¡No siga, cállese! Ha hecho mal. ¡Y lo voy a seguir haciendo! Han robado por usted. ¡Déjeme, no siga! También matan por su culpa, lo sé. ¡No quiero escucharle más! ¡Y usted ha matado! Yo... ¡Ya basta! ¡Basta, amor! La ayudaré, Lila. Nadie más puede hacerlo. Y cuando se dio cuenta de la enormidad de su culpa, inclinó la cabeza y lloró. ¡Basta, amor! ¡Basta, amor! ¡Basta, amor! ¡Basta, amor! ¡Vamos! Dentro de varios años Esa belleza se irá apagando, Lila ¿Qué piensa hacer entonces? No lo sé Nunca me he puesto a pensarlo Pues es hora de que lo piense bien Esa belleza debe brotar de adentro Y así nunca nadie podría apagarla Es usted muy hermosa Pero ha hecho mal uso de esa hermosura Úsela para inspirar a los hombres No para hundirlos No será fácil cambiar No, puede que no El camino del bien está lleno de espinas Pero inténtelo Tiene que esforzarse No la ha dejado sola ni un minuto en toda la tarde No puedo comprender por qué le habla tanto Quizás el juez nos lo diga luego Venga, Lila Los planes han cambiado, Adam Lila decidió entregarse en Harleyville ¿Eso lo decidió usted? Es mejor que lo haga, Adam De esta forma saldrá bien todo evitándose dificultades Lila, ¿por qué se entrega? Maté aquella noche a Dolph Rimbaud Ande, cuéntele lo que ocurrió Dolph me siguió a mi cuarto esa noche Yo le tenía odio a él Le había pedido mil veces que me dejara tranquila y se fuera Se puso furioso Violento Hasta me pegó Tomé en mis manos las tijeras y le apuñalé No sé cómo pude, pero lo hice Si ocurrió así Es un caso de defensa propia No tiene que ir a prisión por ello No, no, Adam Hice mal Yo me busqué eso Es que Traté de robarle el dinero Él se dio cuenta Y empezó a pegarme Yo No le mentí aquel día, Joe Cuando oí a un yo no sabía que él murió Tengo que recibir un castigo ahora No va a tener un juicio justo, Lila Si usted vuelve ahora, Silver Hills Es mejor que se acueste Mañana le espera un día fuerte Oiga, ¿sabe lo que está haciendo con esta chica? No El juez tiene razón Hay que pagar todas las faltas Sufrir un castigo Y tal vez así podré purificarme Escuche, Joe No ponga esa cara Porque ahora soy feliz Joe Sarah Arréglale su cama Sí Lila y yo saldremos mañana temprano Espero que cuiden de Sarah durante mi ausencia Sí, pierda cuidado, juez Muy bien, caballeros Que descansen entonces El juez No entiendo cómo se ha dejado convencer sabiendo la clase de juicio que le espera Bueno No lo encuentro tan extraño en este caso El juez se dio cuenta de lo culpable que ella se siente y con sus palabras la ha hecho desear el castigo ¿Qué será de ella cuando él se vaya? No lo sé Lila se está apoyando en la fortaleza de él Si se la quitan Puede que continúe adelante sola O que vuelva a caer en la vida de antes Lo que ocurra no lo sabremos nosotros Yo vigilaré ahora Vete tú a dormir Sí De acuerdo Cuidado No disparen Acérquense a la luz Eso es lo que haremos Yo soy Gabe Y él es Arnie Somos ayudantes del alguacil de Silver Hills Soy Adam Cartwright Él es mi hermano Joe ¿Qué ocurre aquí? Llevan con ustedes a una mujer que se llama Lila Conrad Soy el juez Knowlton Es verdad eso ¿Dónde está? Regresará con nosotros No tienen que molestarse señores Porque al fin pude obtener que confesara su crimen Y pensaba llevarla a entregarse a Harleyville mañana muy temprano Pues le ahorraremos ese viaje juez Es que Aún no me entienden El caso de la señorita no es un caso como tantos Soy responsable por ella Ahora no tiene más responsabilidad juez Nos toca a nosotros dos ocuparnos de ella ¿Es esa? Sí Volveré con ustedes por si acaso mi presencia fuera necesaria Con ella bastará Tráigala aquí No tienen que llevársela ahora Ella no huirá Al menos déjenla descansar esta noche Oye Ernie la chica esa tiene muchos defensores en este grupo Lamento tener que privarlo de tan agradable compañía Pero le aconsejo que no nos cause ninguna dificultad No quiero causar dificultades jamás Solo que insisto en que deberá aguardar hasta mañana Sí, bueno No tardará en amanecer ya, Gabe De acuerdo Como quiera De acuerdo entonces ¿Te fijaste en la chica? Sí, Aron No sabía escogerlas bien, ¿eh? Creo que el viaje de regreso será bueno Es mejor que se acueste Ha tenido un día duro Décala David Ya has hecho todo lo necesario Sara, ¿tratas de mandarme? Nunca lo he hecho, David Pues no empieces ahora entonces Oh, claro que no lo haré Es que yo... Habla No olvides nuestro futuro Lo que te aguarda Conserva tus fuerzas Que en el nuevo distrito también haces falta Ya lo sé Y están de más tus consejos, Sara Sabes muy bien Que te olvidas de tus cosas En tu empeño por ayudar Y eso no debes ser, David Vete ahora a dormir Es muy tarde ¿Y tú no vienes? No me acostaré aún No tengo mucho sueño Ya no hay nada que hacer Lo tienes que aceptar así Se marchará mañana David, te quiero Recuérdalo Acuéstate, Sara Déjame No puede dormir Yo tampoco También iré con ustedes mañana No me ocurrirá Nada ¿No ha oído Como ellos hablaron? Lila El castigar También puede llevarse A un extremo Algunas veces El juez Norton Va a ir conmigo Yo tengo fe en él El juez No es un dios Así que se puede equivocar Lila Conoce mis defectos Y me salvará No lo hubiera logrado Nunca sola Oh, Lila Usted misma Se esforzó Por salvarse A él Le debo todo No quiero vivir Pecando Como antes No se deje llevar Por su sentido De culpabilidad No importa El crimen Que uno haya cometido Tiene derecho A un juicio justo No voy a discutirle Al juez Que usted Debe ser castigada Eso es necesario Pero en un juicio Adecuado A veces En la vida Le conviene A uno Tomar sus decisiones Entiende Lo que quiero decirle Bueno Trate de dormir algo La veré mañana Ten cuidado Aquí tienes Gracias, Dave Señor Cartwright Buenos días Señora Knowlton ¿Ha visto al juez? No, señora ¿Qué ocurre? Pues No sé Donde pueda estar Faltan dos caballos ¡Adam! Los caballos Pudieron escaparse Durante la noche ¿Verdad? No lo creo Vámonos ¿Qué ocurre? ¡Despierta! ¿Qué es, Joe? El juez y Lila Se fueron Mi esposo Se fue con ella De eso No estamos seguros O no hay por qué Ocultar la verdad Está claro todo Pero le juro Que no lo comprendo David con esta mujer Lo siento Con que la dejara descansar Me engañó Como a un tonto No me sorprendería Que usted planeara Esto con el juez Estoy seguro De que él La llevará a Harleville Vamos, Charlie Les alcanzaremos Voy con ellos Ten cuidado Bien Es inútil No podemos detenernos Hay que continuar Iremos los dos En un caballo No, juez Hicimos mal En huir De este modo No dejaré Que esos hombres Se la lleven Yo soy culpable Y debo pagar, ¿no? Es verdad Pero le prometí Protegerla Ahí vienen Vamos, no perdamos tiempo No escaparemos así Claro que lo haremos Venga Es inútil Yo regresaré A Silver Hills Con ellos No, todavía no No voy a ir Lila Yo voy a ayudarla Confíe Y haga todo Cuanto le he dicho Dijo que debo pagar Sí, pero eso será luego Las cosas no son ahora Como eran antes Vamos Escóndase aquí Lila Lila Tenga fe en que lo que yo decida Es lo que le conviene He dedicado toda mi vida A la ley y la justicia Usted confesó Usted confesó Y eso Ha sido su salvación Debo pagar también Para volver a caer Lo único que vale Es su buen deseo de enmienda Y yo veré que lo cumpla usted Dispararé al aire Para que se den cuenta De que no es cosa de juego Y así se marchen Entonces ¿Usted va A continuar Solo conmigo? Así es Lila La llevaré lejos La cuidaré Es mía solamente Yo te cubriré Vete con cuidado Por detrás Para así sorprender Un momento Aguarden Déjenme hablar con él No debimos dejar Que nos acompañara Vete El algo así Le pedirá cuentas Al volver a Silver Hills No lo creo Pero usted puede Ir a explicarlo Y dígale Algo así Que los hermanos Rainbow No necesitan Las placas Que les prestó ¿Rimbo? Sí Dolph Rainbow Era hermano nuestro ¿Qué le pasa Lila? Yo debo pagar Y confesar Entonces seré pura Muy pura Vaya Que bien supo engañarme Señor juez Ya basta Al fin resultó Al fin resultó Que es igual que todos No, basta Usted no es nada Su palabra no tiene ningún valor Es igual que todos los demás No es verdad Lila En ningún hombre se puede confiar No diga eso Que tonta fin creerle En hacerle caso a usted Lila Solo quiero su bien No diga más Ya entiendo Lo que busca de mí Cállese Ya basta Ya basta No es verdad No lo es Ya basta No lo es Ya basta Oh juez No ha sido nada Arnie Tome el caballo Voy a pronto ¿Me dejará escapar? Sí Tome el caballo Te apuesto a que el juez Nos aprendió ahora Una lección Sara Ayúdame David 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 Le conseguiré un abogado En Virginia City Gracias No olvidaré Cuanto han hecho los dos Tendrá un juicio justo Así que no tenga miedo Nunca tendré miedo otra vez Papá tiene muy buena opinión del juez Vas a contarle Todo lo que ocurrió Le voy a contar Le voy a contar Que nadie está libre De De sucumbir a la tentación Y de volver a tomar el buen camino ¡Vamos장님! ¡Vamos! Le voy a contar el com Estudio Le voy a contar la carretera ¡Gracias! ¡Gracias!